Sí, claro, claro, hace falta, ¿eh? Iluminado, iluminado como el sol. ¡Ah, soy el sol! ¿Qué te voy a decir? Totalmente, los sols, así que irradias calor hasta acá llega, ¿eh? Pero sabés que sí, sabés que si me acercan mucho los prendo fuego. Es así. Escuchame, a ver, Nelson, tu opinión. Sí. ¿Tendría que haber recibido o no al padre de Loan? Sí, yo le dije, lo comenté con la media. Yo creo que sí, ¿sabés por qué? No porque le vaya a solucionar nada, pero una contención, claramente. Estuvo muy bien Patricia Burry, que lo recibió, desde un punto de vista técnico. Es otra cosa. Pero el presidente, que además dedica tanto tiempo a otras cosas, cinco minutos, cinco minutos para decirle, mire, le voy a dar la contención afectiva, yo creo que debió haberlo recibido. Porque vos sos presidente, sos un ciudadano. De hombre a hombre. No es que nadie le pide que vaya a buscar a los supuestos secuestradores. Ni tampoco que llame al juez. Un abrazo, un beso, un café. Exacto. Y ese hombre no se olvida más que lo contuvo la patria. Pero así... Pero absolutamente, ¿no? Además, con todo el tiempo que el presidente le... Porque además si vos dijeras, bueno, mirá, tiene una agenda que vos decís, bueno. Pero no es así. Y cinco minutos... Ahora te digo, ayer lo dije en Televis, Nelson. Cristina o Alberto lo hubieran recibido. Sí, sí, sí. Yo pienso lo mismo. ¿Entendés? Lo hubieran recibido. Porque en eso eran campeones, ¿viste? De contener a la gente, hablar a la gente. Sí, sí. Aunque le sirva para los votos, no importa. Pero lo hubieran recibido. Sí, 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 sí. No me gustó nada. Porque además la actitud, ¿no? Es decir, descartarlo porque sí, porque no, realmente... Era, como vos decís, era darle un abrazo y decirle, mire, yo estoy a su lado, no voy a poder hacer grandes cosas. Porque ellos además no estaban esperando que le solucionara el caso. No, que lo reciba. Sí, sí, sí. Porque además para ellos... Yo te conté la anécdota de Maradona en el velorio del hijo de Marta González, No, no. Ah, escuchá qué linda anécdota. Diego tenía sus cosas, era odiable y amable. Sí. Pero un día se mató el hijo de Marta González, recordada, de Chiche Sosa, en un accidente en México. Claro, sí, así es. Junto a su novia. Entonces vamos al velorio, que era socio mío en ese momento, Leandro, un gran chico. Y en el velorio eran dos salas velatorias. En el velorio del hijo de Marta estaban todos menes, todos, todo el mundo, todo el presidente, todos ahí. Y en el de la chica, la novia, que había muerto en un accidente, nadie. Los papás y el hermanito. Una sala vacía. Entonces en un momento sale Maradona y le digo, Diego, en ese momento me ha hablado yo con él. Diego, te pido un favor grande. Sí, ¿qué necesitas? No podés saludar a la familia de la novia, porque a lo mejor un abrazo tuyo es mucho más significativo que doscientos de estos que no los conoce nadie. Claro, claro. Sí, sí. Entró Nelson, cerró la puerta de la sala velatoria con él adentro y estuvo cinco horas. Ah, mirá. Se quedó con el papá y la mamá. No lo sabía, impactante, eh. Se quedó con el papá y la mamá cinco horas en el velorio. Y vos sabés que eso fue un bálsamo más grande para pasar la noche para esa familia que todo, porque nadie le daba bola porque la chica no era conocida. Y lo mismo hizo Carlín Calvo después. Por eso te digo que a veces esos gestos, yo me acuerdo cuando me pegaron los tiros. No, son, puf. Me pegaron los tiros y vino tantos compañeros y tantos amigos, pero Franchela me llamó desde España, pero cuando abrí los ojos estaba Cacho Castaña agarrándome la mano. Y son las cosas que no te inviten, es un bálsamo. Necesitamos una caricia en algún momento de la vida. Por supuesto, por supuesto. ¿Entendés? Yo lo comparto absolutamente, Babi. Por eso escuché estas anécdotas y me conmueven, ¿no? Claro. Y por eso digo, el presidente, que debería haberlo hecho, ¿no? Porque realmente te pone en la dimensión humana del drama del otro, ¿no? Además yo creo que esto marca una frialdad de este muchacho, una frialdad. Sí, sí. Porque yo no podría dormir. O sea, un tipo que llora por Conan y no recibe al padre de un chico. Sí. Ah, sí, exactamente, exactamente. Van a hacer la ley Conan y no hacen la ley de trata de menores. Sí, sí. Totalmente. Totalmente, además, yo coincido con vos absolutamente y ojalá el presidente lo enmiende, ¿no? Hay momentos que no se joden. El sonido es uno. No, claro que no. Y también hay momentos donde se ve el don de gente, ¿no? Porque uno puede ser presidente, pero no sos líder. No, no, no. Efectivamente, efectivamente. Por eso digo, el liderazgo es una palabra enorme que hay que llenarla por todos lados, porque es como un colador. Hay que llenarla de liderazgo. Así es, así es, Fabi. Y yo siempre lo considero, eso es un tema tan delicado, nosotros que tenemos la fortuna de vernos beneficiados con el privilegio del cariño del público y demás, sé por qué vos decís lo mismo cuando alguien viene, viste, y te pide una foto a mí, jamás le digo que no, porque digo, para esa gente, uno no tiene idea de lo que significan, ¿cierto? Estuve con Susana Jiménez hace tres, cuatro meses en el cumpleaños de Rodó, del dueño de Rodó, y estábamos en la misma mesa. Habrán pasado 150 personas a pedirle una foto a Susana. Mi amor. Y se paró 200 veces. Y la gente decía, no, quedate sentada, no, mi amor, no, se paró. Y Mirta Legrán es igual. O sea, directamente, el liderazgo es eso. Hay una película, una película que yo te voy a recomendar, que se llama Días de Gloria. Ah, mirá. Que trabaja este actor que hizo Marvel, no sé cuánto Junior, bueno. El tipo está en el ejército del norte y le dan todos los esclavos para que vaya a la guerra, al muere. Y entre ellos está el esclavo que lo crió, el esclavo que lo crió. Y él los maltrata y los hace correr y les raciona la comida. Y el esclavo que lo crió, dice, no puedo creer que sea tan cruel. Hasta que un día le llegan los zapatos a los esclavos. Le pidió zapatos para todos, estaban descalzos. Y después le pidió los uniformes y los fusiles. Y después los hizo desfilar con la bandera norteamericana. Y después tenían que tomar una cabeza de playa de los sureños, que estaban muy bien pertrechados. Y él iba en un caballo divino. Y los esclavos, los negros a pie, pero ya con uniforme americano, ya distinguidos como soldados. Y en el momento que hay que tomar esa cabeza de playa, larga el caballo de él en la playa, saca el sable y va primero y cae primero antes que sus hombres. Eso es un líder. Claro, por supuesto. A veces sos duro, pero cuando hay que estar, te hay que poner la cara. Estás totalmente. Si yo lo comparto totalmente, por eso ayer lo hablábamos. En medio de ese drama que representa ese caso, del cual ojalá algún día se sepa la verdad. ¿Este hombre de Canal 13 nos escuchó ayer? Sí, Hernán Mastropascua, pero estaba emocionadísimo. Te lo agradece enormemente. Damos el nombre de nuevo al aire, Nelson, decirlo así. Hernán Mastropascua que nos está escuchando, que estaba conmovido, conmovido. Porque además es un oyente de Rivadavia de todo el día. Pero además fanático de este pase. Te dijo algo de los 16 escalones, broma nuestro, embajada. Bueno, quedamos en hablar, pero le pareció muy original esto de los 16 escalones para abajo. Para abajo. Es muy bueno. Voy a decirle que somos los únicos que el fracaso no nos mareó nunca. Somos iguales. Totalmente, totalmente. Una competencia, a ver, digamos, gana el que más fracasa, digamos, un verdadero oxímoron. Al que le va peor. Al que le va peor. Al que le va peor, sí, efectivamente. Bueno, Nelson, querido, a disfrutar del fin de semana. Yo ya hoy es él. Yo los viernes me lo tomo. Así que te deseo un hermosísimo fin de semana. Un beso grande y disfrutá, Nelson. Te quiero mucho. Y muy buen programa. Y un saludo para todo el equipo. Gracias, querido amigo.